Literalmente se lo estaba comiendo la tierra. El susto que pasaron estos trabajadores, por fortuna, no pasó a mayores. El conductor nos reporta que hacia las 3 y media de la tarde, en el barrio Nariño, donde nos encontramos ubicados, el vehículo se hundió debido a un problema que se presentó. Cuatro placas se hundieron y el vehículo, como ustedes pueden observar, quedó la parte trasera hundida en la vía, en la calle. Al parecer el terreno se dio por la humedad que se presenta en la vía. Gracias a Dios no se presentó ningún herido, solamente estaba el conductor sobre el vehículo, los auxiliares estaban en la parte de atrás, sobre la carretera. El hueco, según los trabajadores, era más grande de lo que ellos se imaginaban. Ya viene una grúa para acá y un doble troque de la empresa que nos va a impulsar para sacar el vehículo de donde estaba enterrado. Para intentar sortear la situación, ellos intentaban tapar con ladrillos.